Bueno, buenas bebés, ¿cómo están? Weón, estaba con la pera esta semana No me he podido subir porque Mi computador me dio batallas azul Creo que hubo un error en alguna actualización Hermano, estaba teniendo el resultado Tuve que bootearlo, instalar Windows Y entre todo ese proceso, estuve como dos días webeando La wea es que Menos mal, está bien weón Así que, volvemos Oh hermano, aquí weón, hierro dos Raichu Y Drago Beach, que El Beach ha bajado caleta weón Ya no se ocupa de tanto como antes A ver El punto malo es que Raichu es más rápido que tu, que de Baru En un posible Guerra de Fake Out No sé si partí con Duraludón Y TX, yo creo que sí Yo creo que sí La cosa de ese escadril Si me parte de escadril, todo X Que igual puede ser Y toque de Mario Es que el Lighting Road molesta mucho No me deja golpearme a mí mismo Con el Ball Switch, activarme la Witness Policy y todo ese chist Iría con... con Keldur weón Quizá le tenga un poco de miedo al Nassol del Raichu Porque no voy a llevar toque de Maru Porque toque de Maru no me sirve weón Veamos qué onda Hace tiempo no ocupo este equipo weón Pero lo encuentro súper bueno Con este equipo estaba guabeando los 1.6, chau, da 1.650, de ahí bajaba, subía Pero lo encuentro buen equipo Lo único malo es que como... La hormiga después de Dalas subió Eh... duele mucho weón La hormiga... Es muy broken contra este equipo No sé por eso lo dejé de usar igual Ya... Partió con... Un Dragapult, puta Aquí toque de Maru iba bien Pero... Creo que algo podemos hacer Vamos a colocar al Gyarados Y... Contra X Es que si hace Focus Va a ser un Maxi Cyclone weón Está difícil Si me hace un Focus a alto X Puede que pierda Ya, bien Perfecto hermano Porque si iba a caer esa pistola A un Focus a alto X Iba a ser peor Puede que haga Sword Dance, de hecho Ojalá no sea Life Force El Escadrind Life Force Se escapa mucho de mis cálculos weón Weón Es lo único Vale, entonces va a ser Maxi Steel Y... Toda esa ola Vale, yo le hice Maxi Cyclone Para... Expediarlo y... Quitarle una presunta a Sancho Ojalá no sea Life Force weón Por favor ¡Si! 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 Bueno hermanos, te juro que estuve con la pedra todo el fin de semana por el computador weón Generalmente los cambios cada 4 años Esta güey tiene igual que un año y medio Oh, a ver No, crítico Ya, a ver Creo que no es Lifehort Creo que no es Lifehort Se le va la defensa Y no le vamos a quitar mucho Porque está en Dyna el escadril Pero lo importante aquí es el Speed Oh, oh my Ya, le quitamos Yo creo que es un buen Ah, shit Este toge es Serene Grace Pero debería O sea, en Chaudo no tengo la Super Lock Porque hay pocas veces que Me quedo con TX chico Y me pongo a huevear Así que Super Lock siempre Ahora Creo que voy a hacer una Danza Dragón Y seguramente hará Follow Me Voy a hacer otro Maxi Ciclón Al toge Y ya Mira, no debería matar al toge Si no es crítico y eso No debiese matarlo Ok, yo creo que con este me a uno Y si no muere toge Nuestro toge este turno Oh my No lo mates Ya, perfecto Perfecto, perfecto Podríamos tirar No, iba a decir tirar Sol Para no matar la arena Pero nos cagaría mucho Al Yara 2 Oh, murió De hecho se cagó a sí mismo Pero ni tanto Veamos que sale A ver, yo hice un Dragon Dance ¿No? Yo ya había hecho un Maxi Ciclón A ver, quiero ver Quiero ver quién pega primero Porque con ese Dragon Dance En volar mi Yara 2 Pega primero Mierda Ah, es autoestima Ya, veamos Yara 2 está con más 3 Y toge está con más 2 Entonces ataca primero Yara 2 Bueno, eso no importa Porque importaba más Cuando estaba el toge Con el Fall of Me Entonces Cascada Y bueno, hermano No sé si lo mato Pero un Maxi Ciclón Con Maxi Estela No hago nada No hago nada Cierto Y pegar lo mismo Por favor Por favor, mátalo Si, llegó Si hubiera tenido Intimidate No llegaba Si hubiera tenido Intimidate No llegaba Era más 2 Si Uh Hermano Yo creo que era el Focus Salto del primer turno De hecho yo pensaba Ser Protect Por ese posible Focus En el primer turno Pero bueno Su razón habrá tenido Si no Si sacó al Dragapult Es lo que le queda Pero yo estoy como Cuánto Estoy a más 3 Con el toge Con el toge Y ya más 3 Con el Bueno, más 4 Con el Yara 2 Y ahora Bueno, el que va solo Dragapult El que va solo Dragapult Pues eso lo tengo con el mío y hielo Para pegarle algo al Dragapult Y Brío mágico No sé Si lo mato a más uno Me gustaría haber visto Esa es la match Pero creo que la jamás en rojo Buen match Creo que tuve suerte Hermano Porque si el Dragapult Era Lifefort O sea La aguantaba Pero la aguantaba en rojo Buen Esa es la weá La aguantaba en rojo Entonces El toge moría En el próximo turno Ya cabros Vamos a colocar Rose Rose Oh Un Japo Ya, bien Qué mierda Esta weá Hermano Tiene Tres pokés De agua Y bien Cochino Lapras Con Butterfly Oh weón Me acordé De En Chowdon Me salió Un Dyna Ludicola Wigness Policy Me reventó Weón Imagináis Sea Wigness Ludicola Wigness Me hizo pico Oh no sé qué hacer Weón Puta Está complicado Esta weá Está muy loco El equipo Ojalá no sea Con pantalla El Green Green Snart Porque si no Nos va a hueviar mucho Tiene que ir Con Keldur Sí o sí Weón Y No tiene Trick Room Pero Ah ¿Quién? Nuraludón Puede ser Porque tiene Thunderbolt Si 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 Por qué no Es que no tiene Trick Room Weón No No Ya hay que ganar Weón Ya tenemos que empezar A levelear ya Porque estamos Muy en la fosa Superlock He oculta Si no voy a tener Que crear otro Toge Weón No veis Qué paja Voy a jugarlo Superlock En este equipo Vamos Toge Toge Mierda No quiero hacer El fake Ode Green Snart Weón O sea El duroludón Porque va a crecer Será pantalla O hago Vuelto a cambio Y No Es que Fua ¿Qué hago? No sé Qué hacer Ya Vamos a matar A Green Snart Sorpresa Y voy a hacer Un Maxi Ciclón Weón Ya Ya Si 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 ¿Te imaginas A Galda A Green Snart? Quiero Quiero Asegurarme Que mi toque Va a expirar Al Al Duraludón Aguantamos Algo especial De parte De Duraludón La wea Es Si va a ser Daino O no O si Se soulbest O no Porque A más 2 Y si el Duraludón Es a soulbest No lo matamos Creo que no Cambió ¿No? Soy más rápido Igual Estoy más rápido Igual ¿Será Ice Cream? Será Ice Cream ¿Cachai? Creo que había más camino En este turno Podría haberme matado Sacado de encima Al tiro El Green Snart Porque Seguramente Hará El Ice Cream Y Me voy a reír Un poco Bueno Cabeza de hierro De hecho Podríamos intentar Paralizarlo Si porque Si está A pantalla Lo va a lograr Igual ¿Cachai? Un poco De para Hacks Por si No lo matamos Si, si Ice Cream Si, viste Tenemos que paralizarlo Porque no lo matamos Teníamos que No sacaba El tiro El Green Snart Es que Es 50 y 50 Porque hay algunos Que lo dejan Y hay algunos Que lo sacan Y Maxi Ciclón Primer turno No estaba mal Porque Si Draludón Era Timid Que es una Que se está Ocupando Esa Solves Me ganaban Spear Y eso Entonces Esta Necesita Ah Pero Ah Lo paralicé Antes Ya Esta Necesita Veo 3 Por eso Justamente Hay que saber Muchas cosas Porque haber Sabido Que todo Que lo Expedeaba No Necesitaba El Maxi Ciclón Por ejemplo Es que va a ser Reflex Ahora Entonces había que matar La Green Snore Si o si Bueno Si la suerte No acompaña Podemos darlo vuelta Unico Atacón Es que igual Están a más Dos en defensa El hueón Hermano Que se paralice Por favor Somos más rápidos Si ya Es igual Importante Por favor Hijo de perra Hueón Bueno 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 Ahora se achica El agua Es que debe tener Peliper Y Ludicolo No creo Que haya Trío El Lapras Yep Yep O sea Puedo Pero tengo que jugármela Mucho Y Puño De trueno Llegó Pensá Paralizarlo Y sale Focus Hueón Y que se paralice El otro Hueón 65 Ya sé Lo que tengo Que hacer Y una De esa Lux Pedeo En una De esa Lux Pedeo Oh Si Oh Que soy Ah Hueón No Soy Agueón No Espera Espera Se paraliza O no Mierda Oye Todavía puedo ganar Ok Soy Agueón No Weón Lo que pasa Es que antes Le tenía No jugaba Puño de trueno Con esta Hueón Hoy puedo ganar Hueón Por si sale Lo di colo Y nos curamos A ver Puedo ganar Hueón Porque Le pegamos El puño De renaje Pero estaba Ah Pero ahora Está más Tres No Mucha Su madre Hueón Tenemos que haber pegado Ice Punch Le queda Lo di colo Pero ¿Qué me queda A mí Hueón Ganamos Hueón Si Ganamos Incluso La vendí Hueón La vendí Es que El equipo Es muy Bueno Hueón No sé Si Wigness Policy Tampoco Puedo paralizarlo Porque estoy En campo Voy a intentar Flincharlo Quiero que Entre lleno En el puto Este De Lolludón Oh hermano Qué manera De venderlo Es que El Pelipper Es lento Hueón Entonces Yo confiado Expediarlo Después De una Parálisis Oh Oh Lo flinché Hueón Y era Más rápido Que Con Keldur Hueón What Oh hermano La vendí Brígido Chaleco Asalto Con Keldur Apaña Mucho Hueón En tu Casa Si venía Ludigolo Ese Toque De Madro Estaba Má Uno Hueón Es Speed Oh No sé Si Seguir Peleando Creo Que le bajará Hasta acá Bebes Eh Puta Espero el otro Vídeo Llegar a los 5.000 Estamos Como en las 7 lucas ¿No? Así que Para ir avanzando Nos vemos